hola a todos y bienvenidos aquí estamos en un nuevo vídeo de minecraft y estamos en la temporada 7 de SMP y bueno pues estamos en la temporada 7 de SMP el modpack que hemos escogido es un poco raro porque es el modpack de SKY FACTORY 2 pero como veis no es SKY ni FACTORY ni nada bueno FACTORY aún no bueno FACTORY será en algún momento y en el cielo quién sabe nunca se sabe bueno pues simplemente hemos modificado el modpack para que no sea más mundo void y como el modpack me ha molado bastante y todos los demás modpacks de Resident Rise y todo esto están demasiado chetos y demasiados mods y el rendimiento va como el culo esto es de los logros y los cohetes me va a tocar mucho los cojones ¿qué pasa? una vez cada 4000 veces ¿no te mola que tienen cohetitos que sacas un logro o qué? no me mola tío me laguea que pringao bueno pues me pensé es una cosa buena menos la gráfica y claro tenemos varias personas dentro Synthes, Metin y Jorge bueno Synthes aún no está dentro oh una Tilderrey ahora este chique jajaja jajaja oye el co no me se ha de crastero está aquí atrás eh no sé a dónde vas pero es que te has hecho una mucha de crastero y todo joder qué nivel yo tengo pa dos K más ya pero jajaja 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 a matar a las gajas en los primeros jajaja por a mi no el piensas después las buscas y no las encuentra por ninguno jajaja ahora tía mira tienen bugs que cojones tío a esto ah vale me acuerdo de cuando me instalé este pack que tiene un montonazo de logro eh ponte a picar piedra y haz un horno que me da hambre tómeme las pelotas jajaja las pelotas para abajo venga venga va aquí a decirse cosas bonitas todos a ver yo hombre una vaca blanca? si suele pasar eh tenemos el mod ese de las vacas chetas si buah pues falta una infinita de oro ya tu sabes ya tu sabes muy ya yo porque no puedo romper ese arbol no se esta en el spawn yo puedo romper cosas aqui porque esta espera espera que yo que sin the join vale sin the join the game wow 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 ya veras tu la sensibilidad del manda un cinturon tío que tienes aqui un one no un two ala manda un cinturon que es que es el cinturon un danebel ah si eso es el soundtrack y por que he pegado ese tu no? por abrir mi me toco una bolsa y me lo he puesto la abri y me toco tío voy a 10 fps 10 fps en serio no 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 ahora sube ahora sube no no creo que no creo que vayas a 10 fps yo lo digo en serio la musica de minecraft es lo peor tío es deprimente es lo peor tío eh pues pues de 30 no subo eh no no si yo tampoco voy bien a fps tío es una locura ya pues imaginaos un rock and rise con 200 mods o algo de esto yo voy a 60 ya esto que bien yo no se ni cuanto voy a ver a fps eh chicos una cosa en opciones en videosettings abajo a la izquierda pone una cosa que se llama mid map levels bajadlo a tope y eso va a meter el rendimiento un hueco ay lo has bajado tanto que el minecraft se me ha quedado pillado no xD cuando haces el cambio se queda pillado pero en cuanto baje os váis saber que se nos sube mucho reprimimiento ostia 7 fps es verdad verdad bien mentindo al ray metim por fin les voy a hacer algo que el tio venga eh quien me ha quitado vida que ya me debe un chileton un chileton Que no me deis gilipollas Eh, que yo no he sido Eh, tío, que tengo tres corazones, serás un normal Vale, pues ha sido Jorge, tío, no he sido yo Es que encima es un mentiroso, tío Hola, tío, venga Metin, he aparecido con tres de vida Ya, directamente, ¿quién habrá sido? Eso han sido dos espadazos míos, ¿sabes? Entonces Bien, Jorge, que madera Tiremos voladares, bien 80 FPS Sí, que me da un huevo, baja, quitas esa mierda Que ya lo he dicho ¿Y qué es lo que hace eso? Eso es que las hojas Los árboles y cosas son como Hay opacidad Se ve un poco peor, pero Funciona bastante mejor Jorge No puedo jugar Si no es a 400 DPI, tío Yo tengo el botón en el ratón Mira, si te miras la cabeza Mira a ver la cabeza, mira Mierala Mierala Mira a ver a la mierda, ese huevo elente, tío El puto Google te la ha sentado Es que, tenías Tengo que bajar la sensibilidad al ratón Sabes que le he dado a la Q pa' caer A caer Yo le, yo le di antes a la G pa' tirar un ítem Habéis jugado demasiado, eh, chicos Mucho, tío Está muy viciado, hostia, déjales A ver, a la... ¡Hostia, tío! Bueno, a ver, ¿quién nos consigue comida a todo esto? Yo tengo dos chuletones Mira, ¿sabes cómo se consigue comida? Pero si son míos Esco, coges madera y justo por el lado contrario que estás yendo Hay un bioma mágico petado de setas con el que te puedes hacer shopping Eh, ¿y el minimapa? Ahora, dale a la N Ah, miro Hay demasiada mierda en pantalla Yo no puedo correr, tío, me estoy muriendo Yo lo que veo es que lo del Waila es demasiado grande, tío ¿Ya? ¿Es que el mapita? No, lo de... La información de Waila Da mucho por culo ¿Mapita no se puede hacer un poco más pequeño? No sé, igual son tiernos igual que... Anda, mira, esto me lo sabía yo Bueno, yo me dedico a coger madera, ¿vale? Árbol de Soundcraft, a ver qué hay en el cofre debajo A ver, chicos, ¿cómo lo hacemos? ¿Jugamos todos juntos o por separado? Como queráis Como queráis, si queréis arrancar juntos y luego cada uno para su lado ¿Cómo veáis ustedes? Bueno, también podemos dejar decidir a mis suscriptores Como queremos... Como queremos que juguemos Ya, pero como no podemos esperar tanto el cofre Sí, ¿qué podemos esperar? No, pero piensa, piensa en... Piensa en los otros, tío No, en... Piensa, piensa, piensa Piensa, piensa que la convivencia con Metting no es la mejor, ¿eh? Exacto Y además... No, es que... Si tú grabas... No podemos limitar a Metting las horas de vicio, ya está, no pasa nada No, pero, pero... Si tú grabas y nosotros avanzamos lo suficiente Eso va a ser el problema Por cierto, ¿tienes piedra? Yo sí A ver, eso os lo puede decir a Madrid por experiencia Que vivir conmigo es mala idea Porque te vas un día, vuelves al día siguiente ¿Qué es esto? ¿No se puede picar copia? ¿En serio? ¿No? No Que no puedo picar copia, pero... Ah, claro, porque este pico no vale De piedra más No, de piedra no De metal De metal No, chicos, pues yo... ¿Qué qué? Eh, no, estoy a medio de corazón, es un normal Un normal de mierda ¿Quieres que tengo que ir? ¿Quieres que tengo un puyete? Eh... No, yo creo que me trae casetas, tonto ¿Se puede poner para que en el minimapa salgamos todos? No, en este no se puede No tengo ni idea de qué minimapa es, ni nada Yo dije que tenía un minimapa y que valía y ya está Una vaca amarilla, tío, una vaca amarilla Que sí, que cuando las ordeñas están en oro líquido y cosas así Y que son agresivas y te intentan matar alguna ¿La comida se para o mueres directamente? Minicio Ore, ¿qué es que no será Minicio Ore? No sé, pero fuera broma, Metin, tráeme comida que estoy dejando No lo llevas tú bien, que yo ya me estoy pirando No, no, no mueres, no mueres, no mueres ¿Cómo que...? ¿Pero vamos a hacerlo juntos o vamos separados? Minicio Ore, tío Luego me paso el juego entero y os quejáis Bueno, Metin fuera Metin fuera, ya está dividido Bueno, pues hoy juntos y después separados Oye, este chung no carga, eh No me gusta Hostia, a tu He tirado mi espada Qué grande Con la Q Chicos, estoy muerto Por favor, matadme al esqueleto, por favor Yo para empezar, no sé dónde estás Arriba, bajando como un toro bajo Vale, pues dame las lanas a menos que sea Que no me pegues, que me mata No me pegues, eh Que sea un hueco aquí o algo En verdad, que madre esqueleto Que tengo toda la vida y todo eso Tío, pedazo cartel estar aquí en medio, tío Monster, júntelo Sí, me he cargado un esqueleto Al menos me voy a hacer la pechera de madera, tío Y al menos aguantará algo Qué cojones No se puede picar con el pico de piedra Hierro, eh Con el de stone, tío Que no se pica, chulo Con el de stone, tío Que no se pica Cómo que no se pica Mira, sube Espérate Capaz, eso de no ser hierro Y te fuera aquí, o te mato La mitad página viene Aquí hay hierro A ver con qué se pica Hierro se pica con hierro Vale, muy bien ¿Has visto? Tiene sentido, eh Tiene sentido Y te lo ha dicho guay, la tío Vale, aquí hay restón Sí, sí, vale Pero cómo, cómo que es que apantemos Si no podemos picar ni hierro Pues mira, te digo una cosa De cómo sacar hierro La media es con vagas No, tío No, tío No, déjate de creativo Y de pollas, tío Hay dos chuletas Cuatro para ti Cuatro para mí En serio, vamos a tener que empezar con el Snifilo Sí ¿Te has cogido una? Qué puto coñazo, tío ¿Cuántas para mí, dices? Cuatro Esa ya es una Vale Vale, tío Es de noche, ¿no? Es interesante Tienes un reloj arriba de la izquierda, ¿sabes? Es night time Malo que dijo Tiempo de noche Y el Snifilo, ¿cómo se empezaba? Ah, vale Necesitamos 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 Hilo Hila Así que Vamos a tener que hacer crops Para conseguir gusanos Sí, pues es que Tener el Snifilo En un mapa Normal Es que yo se lo he dicho No lo quites ¿Qué? Que ya no cojas más Que ya lo sé Básicamente porque Es producción de ores Así By the face ¿Sabes? Va a ser bastante fácil Luego producir ores infinitos Pero bueno Nos ahorramos la quarry Y nos ahorramos el lag Eso es verdad, ¿ves? Ahí me tiene razón Bueno, eso da la razón Pero un pack de motion Una quarry No es un pack de motion Vale, eh Jorge, tienes Tienes seis de ¿Qué cojones Hacen esto así? Tienes seis de madera O sea, de madera de lana Eh... Siete Vale, pues ponlas Ponlas encima Vale, venga Vale, venga Adorme, chulo Adorme, chulo ¡Qué cabrón! Adorme Adorme No, 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 no Estoy a... A mi Dios carazo ¿En serio? ¿En serio? Vete por ahí Vete por ahí a play Eh... Sácame de la cama Lo que hay en el orno es tuyo Quita tu tumba Me encanta ese modo, tío Me cago en vuestro padre Eso es lo que me cago yo Bueno, a ver Al menos te has regenerado todo Quita, quita en medio No, ahora no me quiero quitar yo Que si, coño Uff, que te iba a dar Suéltate la sensibilidad, chulo A ver, que tenemos que conseguir gusanos Así que Espérate, 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 Jorge Al hueco al menos Te haces un grub y a limpiar árboles Ahí voy, tío, ahí voy Mira un zombie en llamas Aquí tienes tu comida ¿Dónde? No, la de el barco Yo no tengo comida, chulos, que me lo has quitado Dame tres, que tenías tres Tenemos el Magical Crocs también No tenías tres, ¿qué dices? Pero has comido todas ¿Qué me lo he comido todas, tío? Básicamente es el modpack De Sky Factory Yo no tengo, tío Sin ser Sky ni Factory Faki, de momento no Tenemos el Magical Crocs Lo flipas Pues es una chitada tan gorda Gorda ¿Y cuando aprendes a usarlo? Es tan gorda la chitada Pero tan gorda Joder, macho, que veo Te voy a morir por un esqueleto, tío En serio ¿Qué? Te salvaré la vida Allá voy Hostia, tú No sé ni correr Ni correr ya Mira, mira el cuerpo Ah, el TF4 No, vale, sí ¿Verdad, Sint? A ver, Meti Tampoco se hace de la gilipollas, ¿sabes? Como tú te piensas Vale, tengo un gusano, creo Sí, tengo un gusano Perfecto, perfecto Y parece que estoy muerto Vale, perfecto Tengo un gusano y estoy muerto Ah, mira, si estoy aquí, vale, vale Perfecto Eh, me dio una cabeza de ejeleto Tenemos que plantar en al menos dos árboles que estén juntos What the fuck, mira el horno Aquí, Elko, aquí Tinte, mira el horno, por favor Estoy en la subida, tío ¿Qué cojones? Joder, mía, que chetada más ¿Eh? ¿Qué pasa? Mira Que el horno tiene vida, tío ¿Cómo que el horno tiene vida? ¡Horja! Que le quita la vida al horno, colega Que se mueve ¿Qué dices? ¿Sabes qué? Era un horno de mentira ¿Sabes qué he hecho simple? Tío, mira 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 ¿Qué cojones? Tú no hace golem En serio ¡Hasta por culo, hombre! Tú no hace golem Escuchadme Escuchadme ¿Quién es el de esto? ¿Quién es el gusano? ¿Sabéis qué? No, espera ¿Dónde está mi tumba? Intenté poner la cabeza de ejeleto encima del horno y cogió vida ¡Qué bueno! ¡Hostia! Mira Carbón Carbón Si se puede picar, ¿no? Supongo Si no ¿Dónde está mi tumba, tío? Aquí Aquí, Elko 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 No tenemos el contador de muertes, ¿verdad? No Ni gana ¿Qué quieres? ¿Tienes el contador de muertes? Aquí A mí me encantaba ese mod, tío A ver, ¿cuánto...? Tío Ah, coño, coño Vale A ver... Coge la tumba y salta Vale, elko Vale, elko, Elko Elko ¿Qué quiera? Aquí Tengo un gusarapo Aquí No me pegue, tío Este Ponlo aquí, ponlo aquí ¿Y qué hace este tío aquí? Vale, perfecto, perfecto Tengo que poner un checkpoint ¿Qué fue el click point? ¿Qué fue el click point? El spawn Grupo Pene ¿Ya? ¿Qué fue el pene? Sería El me da el checkpoint, a ver Ahí Ahí ¿Cómo se pone eso? En el mapa dándole click derecho Ah, con click derecho Toma, chintes Espera Spawna Spawna ¿Grupo? Grupo ¿Qué es el grupo? ¿Qué es el grupo tío? Grupo El níga Después puedes agruparlos en el grupo ¿Qué cojones pasa, tío? ¿Se me ha roto la pantalla o qué? ¿En serio? No sé ¿Estás complicando? El grupo níga Ah, vale, ya está ¿Qué pasa, níga? Toma, una loncha de bacon Disfrútala Spawna Spawna Así que se puede hacer goles de hornos, eh Está bien eso Coño, pues es interesante Joder, es interesante Pero te juro que he flipado cuando he visto el horno moviéndose Y, sí Ah, pues habría que probar si te persiguen Porque entonces puedes tener un horno que te siga Pero es que Le he dado click derecho y como que se ha levantado Time to strike Hola Viva, fiesta Viva, fiesta Gírate, gírate, gírate Pero si, si no estoy ahí Gírate, 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 bro Pero si en donde Espawna podemos picar aquí Espérate, espérate No, creo que no me digas Por la mierda que me has dado Jajaja Tiene un engancho Que una loncha de bacon Es bastante útil Uy, sí No, molan los cernos, los cernos, los cernos dan carne y lonchas de bacon, así que son La mejor fuente de comida de todas Los qué, los qué, los cernos Los cerdos. Los cernos. Los cernos, tío, los cernos. No sabes, es una nueva raza. Son como cerdos, pero... Esa es la raza de tu familia. Aquí van fuertecitos, ¿eh? Van fuertecitos los comentarios. ¿Estáis listos? ¡Fight! The sky of the beginning, tío. Estoy cogiendo florecitas. ¿Qué cojones? ¿Hacemos tierra o no? Otro esqueleto, tío. ¿Que mato dos esqueletos y me dan el logro ahora? ¿Qué quieres? ¿Hacer tiento o qué? ¿Hacemos tierra? ¿Quién coño se acaba de cagar en el micro? ¿Qué cojones? Me hubiera escuchado un... No. No. Por yo sí, tío. Ahora sí, tío. Ahora sí, tío. Está grabado, entonces. Así que has tenido que... Me cago en el spawn de mierda. Sí, te se ha cagao. No quites este árbol, no quites este árbol. Relaxing. A ver si se desfecta, Tani. Perfecto. Pero no es mal... A ver, ¿puedes quitar estos troncos que no pasa nada? Es que si no queda mal en el ambiente. Pues... Coño, lo voy a hacer quitar luego. ¿Tú que eres ecologista ahora o qué? Claro, tío. Soy de Greenpeace, tío. A ver, necesitamos hacer... ¿Tenemos comida aquí? No. Jorge tiene, pero está de un rata. Que no, que no. Era toda la que tenía antes. ¿Tú no tenías uno de cuantos filetes? Abajo en el horno están pa' ti. Pa' ti. Y tengo que bajar hasta abajo pa' coger los filetes, en serio. Claro, tío. No te rentas. Qué sacrificio, hijo, eh. Se me voy a morir de hambre deshidratado aquí. Oh, 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 oh. Un momento, un momento. Si te no te los ha robado, te deberían estar ahí. Hay que cuatro... Sí, cuatro, sí. Debería agresividad en el ambiente, eh. Sí, sí, sí. Ya veo, ya veo. Ojo, que tengo dos enderpearls. Una bolsita. Tres de cuarzo. Un pan. Pan, 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 pan. Pow. Pues encontramos un pantano ahí. Barley por ahí y todo. Tengo inscriben namepress. Qué bien. Hay que ir a cazar. ¿A cazar de cazar o a cazar? A cazar de... Yo te caso. Yo te convoco a ti, Satanás, digo. Qué tonto eres. Una bruja. Qué tontito. Aquí hay un problema. ¿Qué problema? Eh... Luego tenemos uno. Está aquí... La mesa para invocar a Satan está aquí. No me estoy invocando a Satan. Qué cojones. Pero por qué me estoy mareando. Porque... 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 Mesa satánica. Qué mesa satánica, tío. ¿Dónde estás? A ver. Aquí, mira. Es esto del Soundcraft. Es un portal. Un... Yo estoy cogiendo comida, eh. Mesa satánica. A ver. Pero... A Jorge solo le doy cuatro. Vamos a ver lo que... Lo que se llama mesa satánica. A ver. Ah, es un pilón de estos. Del Soundcraft. Mira quién hay dentro. Sí. Es muy guay la muerte esa. Está pegante como yo. He de darle la mano. Sí, sí. Ahora mismo. Es un plan... O sea, hello. O sea, hello. ¿Te imaginas? Sí. Lo que pasa es que luego... Más va... Al spawn otra vez. O sea, bye. Y morir. O sea, hello. Bueno, estoy siempre recogiendo. Voy a recoger... A ver. Quienes están aquí. Eh... Pero... Mira que arriba te pongas. Cien por cien. Cien por cien. ¿Pero cien por cien de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Tú que no has jugado en... En... ¿Cómo se llama? A ver, en Sky. Sí. No, no has jugado. Pues merecer morir de cáncer. Porque ese mapa es agrado. Tururu. Es ag... Es agrado. Es agrado. Es agrado. Es de agrado de Sinter. Vale. Es agrado de Agraria. ¿Qué? Es agrado. Y tire la espada tío. Eh... ¿Dormir si podeís? Sí, cabrón. Yo no puedo. Yo estoy en China. Yo estoy a tomar por culo... No, en serio. Espera, a ver si algún día estoy lleno ¿Por qué está la cama abajo y no está aquí arriba tío? No sé por qué que era por eso ahí abajo. hola hola george no fuiste tu cinta me dijiste que te las hiciera y las colocaste ahi no es verdad no mientas tio mientas tu quieres pelea no? si a little bit bueno tenemos un silmeso vale perfecto bueno alguien duerme? yo bajo a dormir pero no 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 yo subo las camas tranquilo soy el camero el camero a ver cambia la R por la L el camello el camello venga te subo que cojones si las encuentro podrían estaquearse en las camas tu por favor a ver duerme yo duermo y todos dormimos y todos dormiremos tu duerme bueno yo estoy un poco lejos el duerme esta ¿quieres que le de vida al horno? no le de vida al horno si quieres me da pela no no ha funcionado no ha funcionado hace falta una cabeza de esqueleto todavía no hemos hecho ni un cofre tio que va yoo yo tengo no 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 por favor dios la 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 el puto counter me a afectado tío le juro que es la aceptabilidad de mierda esta Yo entiendo lo que no queráis ahí dentro El libro este es parecíble tío, yo no lo quiero para nada Joder, por eso anda que no ha pasado de esa canción Pero después de algún problema tu me viene a ver Hay cuarzo ahí en medio del lago Hay cuarzo Hay cuarzo A ver, mmm I go for the spawn I go for the spawn I go for the spawn ¿Ese que fue de regalo o qué? Otra ¿Por qué es pega ahí? No, es el hambre Ahora vengo Pero si va a pegar comida tío Yo estoy, ya llevo con... Esta vaca va a morir un poco creo Yo llevo bastante chuletones, muy adios ¡Mira tenemos! ¡Yay! Si esta... ¿Qué esta? Eh, ca-es aquí, ca-es aquí No, no 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 vale no, no no no, no 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 Vale, pues entonces cobblestone y a procesar ¿no? No, no vale cobblestone Pues necesitamos un hammer ¿De dónde? Sí, hace jamen de cobre. Tinte, tú has cogido el cofre de aquí, ¿no? Sí, cofre. El árbol este. Claro. No. El Soundcraft. Ah, sí. Hay un chum ahí, bien cargado. Sí, sí, ese está bien. Todo motivado. Vale. Esto aquí, esto aquí. Ah, vamos. Si estoy en la puesta, voy a... Cocoa Beans. Estoy aquí al antoñito. Ah, no, que son mana beans. ¿Es el río? Yo quería el Cocoa Beans. Cocoa. Mira, muy ahí. Mira aquí el aguantoñito. A ver... A ver ahí. A ver si... No. No. No, no. No, no. No, 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 no. No. Hay calamaros aquí. Ya lo sé. Tienes cabezas, tienes cabezas. A ver si funciona. Esta. Como funcione, tío. Es que... Mirad. A ver si funciona, mirad. Vamos a ver. No, no. Se ve que son solo con las de esqueleto, se ve. A ver. Pero esta cabeza de quién son, tío. Tienes... Tienes cocoal. Interesante. No, no, no... Vale, muchas gracias por responderme. Tenemos qué? Cocoa algo. Cocoa algo. Interesante. Interesante. Pues mira si es interesante y que... Mira... Interesante. Que es... Un no dimlet. Que es eso, tío? Los cuadrados, estos? Vale. Dark Steel. Pero, ¿Quién hace la mierda de canción estas? ¿Y el libro esté Violeta? ¿Para qué sirve bien? Para nada Está el... Bien Lana tenemos ahí Para hacer 20k más A ver Vale, no tenemos ni para uno de hierro Sí, tenemos uno de hierro Bien Voy a poner un poco Un poco de iluminación Uno de hierro Tú eres tonto, tío Que eso marea, gilipollas Ah, no lo sabía, no lo sabía, tío Joder, que marea Te ha pasado un poco, eh Marea un huevo, eso Pero el qué Es una planta que estás al lado Y te mareas Ah, sí, las setas del pan Yo vi antes que iluminaba Pues digo, vamos esto mismo aquí Eso da igual que marea Nos vamos un poco ¿Tú quieres colocarte un poquito? Toma, vale Otra para ti Eres tonto, tío En serio Bueno, ya casi vamos 30 minutos A ver si conseguimos por lo menos Un pico de hierro No, no se puede picar carabón Con el pico de piedra Bien Ah, mira, es verdad Es verdad Mira, mira, mira Mira, pica sand Te da dust Hay comida en los hornos Muy gallos Tiene un filete Un filete Tienes tú Un filete Todo esto La que... ¿Hola? ¿Quién? Hola Mira esto Ahora ¿Qué pasa? Se me buguea el click izquierdo, tío Claro, tío, eres negro, normal Ah, no, coño Porque... Porque... Ya, es verdad ¿El qué? Ate un hammer... Busca hammer y hace un hammer del ex nihilo ¿Qué rotura? ¿Qué rotura más rota? Y pica... Eres un grande El co, eso hay que nerfearlo No, 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 no hay que nerfearlo ¿El qué hay que nerfear? Cuéntame otra vez Pero, a ver ¿Para qué quieres tantas... Tantas sharks? O sea... O cuando quieras usar toncraft en plan... ¿Qué hago con esto ahora? ¿Con el hammer? Pues picas grass Ah, pero tenía que hacerlo de piedra Sí, por lo menos Olé, a madera Yo me lo hago de piedra Si le falta Tranquilo, eh Vale Ya me se me ha roto el hammer Toma, te doy yo uno No, pica tú Toma Pica ahí ¿Para qué queréis Shards del Soundcraft ahora? Creo que pico la sand Shards del Soundcraft no quiero Yo quiero... ¿Dónde ha ido mi dust? Solo sirve con la sand Toma, me la has lanzado a mi topo El dust salvaje desapareció Solo vale con la sand No Si picas cobblestone te da gravel Si picas sand te da dust Y picas gravel te da sand ¿Qué es lo que quieres dar? Había gravel también abajo en la mina Eh, mira Encontré de esto ¿Cómo se llaman, tío? Las estas que crecian frutas de ya Las estas que crecian frutas de ya Las vallas Gran explicación, eh Gran explicación Blanco Sí, sí Todo el mundo lo ha entendido, Jorge Las burguerries estas Y las burguerries esas A ver, que alguien vaya cogiendo lo que hay aquí Porque tengo el inventario petado Así que... Sí está Ahí va, de compañ A ver Tú Mira a ver si tenemos uno de hierro por lo menos A ver Uno de hierro son cuatro Quítate de ahí Quítate de ahí, hombre Que no puedo picarlo Tengo un cacahuete, tío Creo que tienes un stack y medio más de... No, me lo han lanzado a mí No, a ver Que tengo el inventario lleno, tío Es en serio Sí, pero se te va a ir llenando en la zona de... El dust ¿No ves que no baja? No, hierro yo no tengo Yo creo que tengo... Tengo blade powder Tenemos que poner un cofre para... Mira, el cofre de abajo Es un cacahuete, tío Un cacahuete Un cacahuete Sí Vale Tú Hazte... Hazte crocs Hazte crocs Hazte crocs Hazte crocs Hazte crocs Busca crocs Con c Ahora Ya he encontrado lo que estaba buscando ¿Qué estaba buscando? Un hilo Un hilo Y ves al árbol blanco Y... O sea, todo lo blanco lo quitas Y te va a dar hilo Exmi hilo Tenemos O sea, uno más de hierro Y tenemos hierro Yo tengo hierro A ver si yo soy un poquito más rápido y consigo hierro directamente ¿Cómo? Una aldea Bon croc Bon croc A ver, Sintes, la próxima vez te explica mejor, eh? Bon croc No, un diamante Bon croc no, croc Croc Pero explícate mejor, eh? No crocs Son crocs, tío No crocs Ahí hay una U o una O Entonces ya está Es un croc El árbol es un croc El árbol es blanco, eh? Ya tenemos cuatro hierro, un... Vale Pues creo que tenemos un ligote de hierro Ah, pues... Tira todos los materiales que tienen en el suelo ¿Habéis visto esto? Venga chicos, ya solo os faltan dos ligotes más Os hacéis el primer pico Y ya no tenéis que volver a usarle sin el gil No tienes obligación, pero sí que lo puedes volver a usar Ya, pero es una tontería Se pica más rápido, Manu Vale Quiste a esto Y esto Porfa Mira esto, Sintes, ven aquí Espérate ¿Cómo se arregla sola? Mira, el... 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 El que? Ah, la herramienta esta Porque está en el spawn Que grande, tío Un pico de diamante ahí al tope Se te va a romper y te vienes aquí un ratito Más fácil repararlo con un yunque Sí, pero gastas diamantes Eh Cuando los tengas infinitos No, sí, ya, eso sí Pero cuando no, no Como... Como están la hoja en el spawn Las pico Y pasan de ser... Eh... Blancas a verdes ¿Cómo vamos de hierro? Oye, chicos Os recuerdo una cosa de la que me acabo de dar cuenta ¿Qué? Sí También os podéis hacer un pico de flint Y con eso picar hierro, seguramente Porque tenemos... No creo que tenga nivel... No creo que tenga nivel el flint Para picar hierro Bueno, en mi... ¿De qué de hierro? Sí o sí El flint El flint tiene nivel de... 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 De piedra Lo que acabo de leer ¿Para qué quieres la cuerda? Siente Ah, mira Esta... Esta ya tiene dos herrerías A lo mejor tengo suerte A dormir Siente, duerme, anda Me vas a correr con un filete ahí Torros chulos Y los demás muriéndose de hambre ¿Eh? Jorge, con filetes Quitate de medio, tío Elko, entra en el horno y me dice lo de los filetes Ya tiene filetes Hay quince filetes en el horno Te suéltalo Vale, yo me voy a ahorrar de Lesslie, giro Dámonos cuantas a mí ¿Que no tenemos hierro todavía o qué? Eso, tú ponte en medio para que no pueda darle, Jorge Sí Espérate, dame todo lo que tengas de materiales Dame todo tu dinero Tengo diez de hierro, toma Guau, pues... Tenemos dieciséis Que en total son cuatro Vale Vale, pues ya está Mételo en un horno Toma, yo tengo aquí uno de hierro aquí Ahora, yo ya tengo un pico que puede picar cobalto Así que... A la mierda ¿Serio? Creo que puede picar cobalto El pico de... Metal Negro del Enderio A base de lootear más murras Más rápido y con más beneficios Betín ¿Cuántas cucatas has metido antes de empezar? Mucha Bueno, eh... Quería hacer algo eficiente antes de irme a dormir Porque me iré dentro de poco Bueno... Bueno, bueno, yo creo que vamos a dejar... Ya vendré a jugar... Yo creo que vamos a dejar el primer capi por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Ya sabéis, comentadme vuestros favoritos Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego! Adiós Adiós Adiós